Acabando de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿Tú me amas más que estos? Sí, Señor. Sabes que te quiero. Apacienta a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿Me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Pastorea a mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿En verdad me quieres? Pedro se entristeció porque le había preguntado por tercera vez si lo quería. Pedro contestó, Señor, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas. En verdad te digo, que cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, y otro te vestirá, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, Sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que le había preguntado, Señor, ¿Quién es el que te va a entregar? Pedro, al verlo, preguntó, Señor, ¿Qué hay de este hombre? Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿A ti qué? Sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿A ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aun el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían.